¿Por qué hasta esta hora, no, hasta hace 15 minutos, el presidente decía yo con Cristina no hablo más en mi vida? Y es una postura de Alberto Fernández, ¿no? ¿No así de Cristina Fernández de Kirchner que está esperando el llamado? No sé si está esperando el llamado, yo te digo lo que sé. Yo con Cristina no hablo más en mi vida. Muy buenas noches, conecten a Pablo Rossi, por favor, porque debe tener información igual o mejor que la mía. Están hablando ahora mismo, el presidente decía yo con Cristina no hablo más en mi vida. Están hablando ahora mismo el presidente Alberto Fernández con Cristina Fernández. Yo te digo lo que sé. Yo con Cristina no hablo más en mi vida. Yo con Cristina no hablo más en mi vida.